Van a terminar con el culo para arriba Además, ¿de qué pueden hablar cuando están solos? ¿Hablar? De nada Ella va directo a los papeles Y él le llena la cabeza con todas esas pavadas Ya me imagino Mi amor, digamos una casa en el campo Con enreadera Eso jamás va a existir Ella es la que se enreda Sueña, déjame arrullarte Sueña que un hogar puedo regalarte Qué linda casa sueñas Y vas a ser la dueña Con un gran jardín De cuatro por cuatro Living, comedor Y otro ambiente amplio Tendremos de invitados Famosos potentados Y llevarán también En la millentera El carnet del club Y una o dos tarjetas Vamos a viajar Fines de semana Vamos a ir al mar Qué feliz mañana La vida es un sabroso pastel Él se dueña Se dueña Sueño Y de hoy ¿Cómo ves ese señorito de amor dentro de tres años? Ella alimentando a los críos Y él A punta de salir volando Ya tuvieron tres Hijos bien gorditos Hijos bien gorditos Quien no está muy bien Es el maridito Porque a su queridito Porque a su queridito Lo tienen bien cortito Y al pronto va a volver Al pool está jugando Aunque una bola no es Lo que él está invocando Y discutirán Tanto hasta que exploten Se emborracharán ¡Borracho! ¡Borracha! ¿Cómo se va ruinando el pastel De tu sueño? ¡Oiga! Aún te he pensado No me diría feliz Si yo pudiera hallar al hombre Que me diga a mí Sueña un sueño ideal Déjame arrullarte Sueña que un hogar Lo que pagaría La vida en su sabroso pastel Si puedes soñar Si puedes soñar Sueña un sueño ideal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!